Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parrón Y escúchale este corrido, que alegre vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! Eres mi tierra norteña y mi abestida de sol Brava como un leonerino, dulce como una canción ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada, bonito el dión Guanajuato, la feria con su jugada, ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Pero arriba también, que se vea, allá, arriba las manos, a ver, arriba las manos, eso, así, así, así se ve. Y ahí va, la tierra de mi padre, señores, en homenaje a él un poco, y digo. Guadalajara, 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 tienes el alma de provinciana, hueles a limpiar, rosa temprana, a ver de cara, fresca del río, suyo, el ojo, su pecerío, Guadalajara, Guadalajara, huele esta pura tierra mojada. ¡Fuerte, venga! Muchísimas gracias, Nayami, ha sido un verdadero placer en la haber estado con ustedes. ¡Gosamos! ¡Gosamos!